¿Pero qué jugador de la selección mexicana tú crees que pueda parecerse o acercarse lo más posible a tu compañero de Barcelona en el Messi? Ese no existe, ni en México, ni en Croacia, ni... Es que hay que decirlo así, creo que no es por nada el mejor del mundo, para mí sinceramente el mejor de la historia, con todo el respeto hacia los demás. Creo que si hablamos de un solo jugador, no de un equipo entero, es que no hay nadie ni parecido a Leo. Leo es único, eso sabemos, pero sabemos que mañana nos va a esperar, ante todo, un grupo muy fuerte, que sabemos que se aprieta muchísimo, que son muy agresivos, que tienen también ese ambiente, creo, entre ellos, de querer tirarse por encima para defender su camiseta, y nosotros tenemos que estar en un nivel encima de ellos para poder competir, y sinceramente, pues, aprovechar esa oportunidad de presentar también a ellos, que Croacia tiene una selección muy fuerte, pero de ahí, con todo el respeto, que a Leo ya es bastante complicado llegar.